Ok, dice Jorge y Claudia, este, vía YouTube, Pastor Alduzin, Dios aceptaría a quienes se modifiquen genéticamente. Dios ha dado libertad al ser humano para que el ser humano se comporte como él quiera. Si no hubiera esta libertad del ser humano, pues entonces seríamos programados, teníamos un chis para que todos nos portáramos bien. En el momento en que Dios permite las guerras, Dios permite las violaciones, los asesinatos, Dios permite que Satanás pueda transformarse como ángel de luz, Dios permite que los demonios puedan atacar a los seres humanos cuando abrimos puertas a los seres, a los demonios, es precisamente por este mundo en el que nos encontramos, donde es un campo de guerra. Ahora, el mundo es un campo de guerra donde tú y yo estamos resistiendo, ya ni siquiera peleando porque ya está la victoria ganada en la cruz, y a Cristo la ganó sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Se nos manda resistir, Santiago 5, a Satanás. Nada más, no se nos manda perseguirlo, ni estar yéndonos a Popocatépetl a aventar flechas, ni estar peleando contra los demonios, ¿verdad? Se nos manda resistir con la armadura, Efesios 6, de Dios, para que podamos estar firmes en el día malo. Así que, mientras Cristo viene, el mundo es un campo de guerra, es un mundo caótico en el que yo estamos viviendo. Hay guerras, hay enfermedades, hay cánceres, hay huracanes, hay inundaciones, hay incendios. Todo esto fue completamente transformado por el pecado humano, no por Dios. Nosotros nos revelamos con Dios. Dios ha dicho, los dejo a que recojan las consecuencias. Él envía a su Hijo para cambiar millones de seres humanos, que lo sigamos a Él y no nos enfrentemos a los juicios finales que vienen sobre el mundo. Un poquito en esa línea, Dennis, desde Perú, dice, hola, doctor Armando. Dice, una consulta, que si el destino, ya Dios lo tiene escrito, o uno mismo es dueño de su propio destino. Es decir, el asesino ya está destinado a ser asesino, el violador ya está destinado a ser violador, o eso se puede cambiar el destino. Ya lo tiene escrito Dios, o uno puede cambiarlo. Eso entra dentro de la teodosía, o teodicea, que es una de las doctrinas que se encargan de defender la justicia divina, tratando de demostrar bíblicamente que Dios no es culpable, como dice Deuteronomio capítulo 32. Dios, no es de Dios la mancha, es de sus criaturas. Dice Salomón en Eclesiastes, Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas desviaciones. Entonces, Dios conoce por su omnisciencia, Dios es omnisciente, que significa que Él lo sabe todo. De principio al final, Él es el alfa, Él es la omega, el principio y el fin. Dios es omnipotente, que todo lo puede, y Dios es omnipresente, que puede estar en cualquier lado al mismo tiempo. Dentro de la omnisciencia, significa que Dios sabe todo, como dice Romanos 8, 28, porque a los que antes conoció, también predestinó. Entonces, Dios sabía que Judas iba a entregar a su hijo. ¿Por qué? Porque Judas ya estaba escrito, ya estaba escrito anticipadamente, que Él iba a ser el que iba a entregar a Cristo. Cuando Cristo escogió a Judas, le dijo, uno de ustedes es el diábolos. Ya desde que Cristo llamó a Judas, Jesús sabía que Él era el que lo iba a traicionar. Muy bien. ¿Esto significa que Judas no era responsable? ¿Acaso significa esto que entonces Dios, en su reconocimiento, lo destinó para que Él fuera malo? De ninguna manera. Dios sabía que Él era malo y que iba a hacer eso, y en el momento que Dios sabía, las decisiones que muchos seres humanos iban a tomar, los escoge para sus propios planes y beneficios, como con Faraón. Lo dice Romanos capítulo 9. Faraón, ¿verdad? Le dijo Dios a Moisés, Moisés ve con Faraón, pero sin embargo, no te va a dejar ir. Y hoy Moisés, oye, ¿pero para qué demandas con Faraón si sabes que se va a endurecer? Precisamente porque el endurecimiento de su corazón lo voy a usar yo para demostrar mi poder a través de las 10 plagas. Todo esto lo explica claramente Romanos 11. Oh, profundidad de las riquezas, del conocimiento y de la sabiduría de Dios. No es tan profundo el conocimiento de Dios que no lo podemos entender. Pero si alguien ha sido predestinado para el mal, en ese momento esa persona no es responsable de ser echada al infierno, ni responsable de sus pecados, de sus palabras, ni de sus pensamientos como ser humano individual. Así que eso que se llama el hipercalvinismo, ¿verdad? Es una barbaridad que la Biblia no lo enseña. Es una exageración y un extremo al que han llegado muchos teólogos. Entonces en algunas... Ah, bueno, son las enseñanzas hipercalvinistas. En algunas partes ustedes calvinistas, en otras totalmente contrario. Qué interesante, ¿verdad? Pero, este... Bueno, don Armando, se nos ha ido el tiempo. Quería preguntarle de Ucrania y quería preguntarle de Rusia, ¿verdad? Pero nos queda un par de minutitos. ¿Cómo ve usted? Bueno, en un minuto podrá, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿cómo ve el tema aquí de lo de Ucrania y Rusia para este año? Bueno, lo hemos dicho claramente, no va a mejorar. Putin, lo hemos dicho también cantidad de veces, no se va a salir de Ucrania. Estados Unidos cada vez se ve más debilitado al darse cuenta que sus planes de sanciones económicas han fracasado. Europa se está hundiendo económicamente. China sigue fortaleciendo a Rusia, Rusia con China. Israel sigue con la amenaza de Irán. Posiblemente ya este año Israel ataque la base de Kansk, que es las plantas nucleares al sur junto al Golfo Pérsico de Irán. Pero el mundo, tenemos que entenderlo, no va a cambiar. No hay tal cosa como que va a venir un aivamiento y que el reino lo vamos a establecer nosotros aquí en el mundo, ¿verdad? No sé de dónde han sacado esas doctrinas, pero la Biblia claramente nos habla que el mundo irá de mal en peor, los hombres engañando, siendo engañados. La apostasía ya está en pleno en el mundo y solamente esperamos que Jesús venga por nosotros en cualquier momento. Bueno, y con esa nota tan optimista. Recordar nada más que estas notas que el doctor Alduzin ha estado compartiendo el día de hoy, usted las puede descargar a través del WhatsApp de enlace más 1-469-781-1000. Y también, muy importante, todo lo que se ha compartido en este programa a partir del día de mañana, si el señor lo permite, usted lo puede ver en la aplicación de Enlace Plus, importante. Yo creo que usted puede ver y escuchar nuevamente las respuestas a sus consultas que el doctor Alduzin ha hecho, así que muchas gracias por estar aquí. Bueno, y aunque sé que hablo también por don Armando, lo importante es que tengamos al señor en nuestro corazón, que seamos buenos hijos, y él va a cuidar de nosotros, lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo. Así es que gracias, pastor Armando. Nos vamos a ver pronto, si Dios lo permite nuevamente, para tener esos momentos lindos que tenemos para compartir. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Nuevamente aquí en Cielos. Chao. Hola, yo soy Karen, y quiero invitarte en este momento para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿Qué estás esperando? Si te gustó este video, déjanos tu comentario y dale like, y comparte para que juntos podamos llevar este precioso mensaje a muchas partes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!